TVN Noticias Tiene que ver en buena medida con que la economía europea se ha desacelerado, que la economía norteamericana no jala como en los años anteriores, que vemos una desaceleración en la China, a los países del sur, sobre todo de Sudamérica les impacta mucho. De tal suerte que hoy en día el gran reto para los latinoamericanos es encontrar dentro de nosotros mismos cuál puede ser ese crecimiento. Si observamos los próximos cinco años yo creo que no vamos a tener el crecimiento que tuvimos, digamos, en los años anteriores a la crisis. Entonces, ¿dónde va a estar ese crecimiento nuevo? En nuestra capacidad de integrarnos más rápido. Y ahí Panamá es un eje de toda esta ecuación. ¿Cómo le ha ido a Panamá? A ver, 2008, 2009 creo que solo Panamá y China crecieron cuando el resto del mundo tenía desaceleración. Sin embargo, ese crecimiento económico no le llega al bolsillo de todo el mundo. ¿Qué hacemos para repartir ese dinero de una mejor forma? No hay duda de que Panamá es una de las economías que más ha venido creciendo en la América Latina. Es la que está adelante, si no ha sido la primera, ha sido la segunda y así ha sido en los últimos años. Obviamente que toda la teoría económica lo que dice es que sin crecimiento económico no hay reducción ni eliminación de la pobreza extrema. Y ahí está el gran reto de todas nuestras economías, cómo crecer con inclusión, es decir, cómo hacer que ese crecimiento llegue precisamente a los más pobres. Y ahí las políticas sociales son determinantes. Lamentablemente estas cosas no se ven de la noche a la mañana. Pero déjeme decirle, para alguien que viene de afuera de Panamá, camina por Panamá, ve lo que pasa, este es un país que se ha transformado de una forma muy impresionante. Y este shock de inversión pública para el metro, la expansión del canal, las vías, los hospitales, van a hacer una gran diferencia en la vida de los panamericanos. Ahora, ¿cómo le explico eso? Yo, a ver, no voy a hablar de mis finanzas, yo tampoco, pero mi bolsillo no ha crecido 10% como si creció la economía del país. Y seguramente el panameño de a pie me dirá lo mismo. Sin duda que hay unos que avanzan más rápido que otros. Y allí es muy importante justamente enfocarse a donde están los más pobres. Y típicamente, ¿dónde están los más pobres? No están en las ciudades, están en las zonas rurales, están en el campo. Hacer que esas personas puedan tener un mejor ingreso depende, por ejemplo, en el campo de llegar con vías, con capacidad de que sus productos lleguen a los mercados, que se recorten un poco toda la cadena de intermediarios que existe y que además y sobre todo se llegue con educación. La única manera de salir de la pobreza, y eso está demostrado en todas partes, es con buena calidad de educación y educación para todos. Ahí está el reto. Noticias.